Primero que quede claro que no quiero ofender a nadie, no quiero ofender a los que voy a mencionar a continuación y para que no quede en duda que no los quiero ofender, voy a dar algunas definiciones de algunas palabras tal como están El diccionario de la lengua española de la Real Academia Ignorante, que ignora o desconoce algo que carece de cultura o conocimientos Imbécil, tonto o falto de inteligencia Demagogo, que practica la demagogia Demagogia, degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder ¿Quedan claras? Bueno Y porque las definiciones son importantes, porque cuando escucho a algunos legisladores sin importar a cual partido pertenecen, me pregunto si son ignorantes o imbéciles o demagogos o todas esas cosas a la vez, ya que solo un ignorante, un imbécil o un demagogo es capaz de decir cosas que ofende la inteligencia de cualquier persona sensata y medianamente preparada En este programa me he referido varias veces al guerrerense Félix Salgado Macedonio Senador por Morena Quien ha amenazado con desaparecer los poderes en los estados cuyos gobiernos no obedezcan leyes aprobadas por el Honorable Congreso de la Unión pero que de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación van en contra de lo que ordena la Constitución Es más, Salgado Macedonio ha amenazado con desaparecer a la misma Suprema Corte por declarar como anticonstitucionales algunas leyes aprobadas por los diputados y senadores López Obradoristas ¿Ves por qué me ofendo cuando me confundes con él? Perdón Félix La ignorancia, estupidez o demagogia de este legislador es tal que afirmó que el judicial es un poder secundario porque no fue electo por el pueblo Y el de Guerrero no es el único Ayer el también senador morenista por Oaxaca Salmón Jara ofendido e indignado con las calificadoras de valores que han reducido la calificación de Pemex y han reducido de estable a negativa la perspectiva de la deuda soberana del país y las calificaciones para la CFE y 77 empresas e instituciones financieras mexicanas anunció que someterá al Senado una iniciativa que obligue a la Comisión Nacional Bancaria de Valores a revocar la autorización para que operen en México aquellas calificadores que, y cito al distinguido senador presente en evaluaciones o calificaciones que no se apeguen a los principios de independencia objetividad, rigurosidad, autenticidad, veracidad, integridad y transparencia o se atente de manera deliberada contra la estabilidad financiera de los mercados o contra alguna empresa o sector determinado hasta aquí cito al senador este oaxaqueño ignora que si mañana las obligaran a irse del país las calificadoras no dejarían de emitir sus opiniones en torno a la deuda soberana del gobierno ni a la capacidad de pago de entidades públicas y empresas del sector privado Jara busca manipular los sentimientos elementales de los ciudadanos al afirmar que las calificadoras y lo voy a citar de nuevo no tienen vergüenza, no tienen autoridad para expresar lo que dicen nuestra economía se está fortaleciendo contra lo que han dicho estas calificadoras y prueba de ello es el nuevo récord en el índice de confianza del consumidor el senador debería saber que el índice que menciona no mide la fortaleza de la economía sino las esperanzas o las ilusiones que sobre su futuro económico tienen los consumidores si no lo sabe es un ignorante o un imbécil si lo sabe es un demagogo y ahorita que lo escuchaba yo con Joaquín todas las preguntas que le decía a Joaquín el tipo no tenía respuesta decía sí, sí pues no pues sí sí tenía respuesta pero sus respuestas eran incoherentes no, no eran estúpidas eran faltas de sentido eran tontas digo, no, no digo, estos son nuestros senadores son los que tú quisiste ver en el poder tú, Chairo tú no, no, no yo quisiste ver en el poder y lo vi es a Eduardo a Eduardo, perdón a Andrés Manuel ya me descubriste ya me destapaste oye, los Chairo Chairo es contra calificadoras no, pero es que como el santo contra las momias ¿sabes qué? es que con tal de demostrar que están ofendidos con el país y con el sistema y con los neoliberales estos dicen estupideces tonterías porque sabes que, mira Salomón Jara no es tonto Carlos Velasco aquí, que es nuestro colaborador que es director de un semanario en Oaxaca y oaxaqueño de toda la vida y va una vez, dos veces a la semana me dijo Salomón Jara después de que dejó la Secretaría de Agricultura durante el gobierno de otro que es el señor Cue Gabino Gabino Cue se le hizo una auditoria y faltaron 300 millones de pesos este Salomón Jara fue el que inició la moda de bloquear carreteras a cambio de un pago porque él fundó una cosa que se llama la Unión Campesina Independiente negocio redituable y era un negocio bloqueando carreteras es lo que se dice comentó ese rumor del señor Salomón Jara y ahora llega con esta estupidez no puede ser es que no podemos tener estos senadores afortunadamente ya lo puso en su lugar uno que sí es muy sensato hay que decirlo el señor Ricardo Monreal que es el coordinador de los senadores de Morena dijo pues Jara tiene todo el derecho a presentar su iniciativa pero Morena no va con él no es que en serio de escucharlo hace rato con Joaquín López Dóriga me daba pena ajena ahora yo leía varios ¿no lo escucharon? sí claro yo lo escuché era de pena ajena lo escuché y no conoce no sabe de lo que está hablando ahora no es tonto es ingeniero químico yo no entiendo todavía ni que es el CHON nada el CHON tampoco lo entiendo sé que se bebe ya está lleno pero no puede ser en serio estos cuates van a llevar al país a la ruina no puede ser que lo estoy diciendo en serio no y además el desconocimiento ni siquiera para leer lo que hace una calificadora no le va a entender ah y después y después con Joaquín decía es que tienen que ser objetivas y Joaquín decía bueno quien dice que son objetivas bueno y después decía bueno yo no dije lo que dije entonces Joaquín le decía a ver dijiste esto bueno sí es de pena ajena y la ley a la que se refiere del mercado de valores es a las calificadoras con sus opiniones en México nada tiene que ver con lo que sigue en Nueva York o en alguna otra parte pero además una calificadora mañana el señor Jara la puede correr cerrar sus oficinas y igualmente va a estar calificando la deuda soberana de México la deuda de empresas privadas de entidades públicas digo en el momento en que el mercado mexicano y la economía mexicana deje de ser interesante para las calificadoras ese día van a dejar de calificar si no creo que estén calificando las a Zaire o Haití digo pero lo que pide este es que seamos como Corea del Norte porque les quiero decir que en Corea del Norte no hay calificadoras establecidas pero déjame decirte que no es el único que se avienta contra las calificadoras Martín Batre subió un tuit ayer donde dice una calificadora que no pudo o no quiso calificar la corrupción el derroche la caída de la producción y el robo de combustible está descalificada para calificar el cambio mira es que tú puedes descalificar las calificadoras como las quieras calificar las calificadoras las calificadoras le pusieron triple A triple más a los principales bancos gringos poco antes del crack del 2008 dijeron todas están re bien ¿por qué? porque las calificadoras lo que hacen muchas veces es creerle a lo que dicen los que van a calificar entonces los bancos daban y ocultaban información a raíz de eso y del descrédito de las calificadoras tengo entendido pero no podría la mano al fuego por ellas de que ahora se meten bien y están haciendo más la tarea tú sabrías más de ese tema Joaquín porque estás muy involucrado es correcto originalmente las calificadoras no hacían análisis financiero ni certificaban que la información que le daban las empresas fuera real o los reportes contables y de ahí viene la crisis a la que se refiere Eduardo Martí Batres también ignora un hecho que la deuda de Pemex también la habían reclasificado hacia arriba a raíz de la reforma energética porque sabía que Pemex ya no iba a tener que asumir toda la carga de estar buscando petróleo extrayéndolo etcétera y la baja de calificación en parte se debe a que ahora quieren que Pemex haga todo y no tiene con qué hacerlo o no si pero también yo recuerdo que en 2015 creo la bajaron la bajaron con perspectiva igual negativa pero realmente a raíz de la reforma se cambió la perspectiva de negativa positiva es perspectiva o sea no es mira tratar de politizar estas cosas es lo más absurdo hasta se parecen a los gobiernos que hubo del PRI hasta el año 2000 ¿se acuerdan? hacía lo mismito en fin saludos a Salomón Jara oye ¿dónde quedaron los 300 millones? digo ¿dónde? ¿dónde quedaron?